Música Hable de sorpresas cuando tropecé con tu destino Hable de alegría cuando me nombraste dueño de ti Hable de ternura cuando frotábamos piel con piel Hable de tu vida, hable de mi alma, del universo que creaste en mi Hable de promesas cuando prometiste amor eterno Hable de reconciliación cuando me brindaste tu perdón Hable de temores cuando presentí que te perdía Hable de tus besos, hable de tu mundo, desde la esencia de mi corazón Pero hoy estoy hablando de tristeza y alegría Estoy hablando de remordimientos y de rencor Hablando de dolor por la hipocresía de tu falso amor De no realizar el sueño que había en mi Y aunque no lo quisiera sigo hablando de ti Pero hoy estoy hablando de tristeza y alegría Estoy hablando de remordimientos y de rencor Hablando de dolor por la hipocresía de tu falso amor De no realizar el sueño que había en mi De no desarrollar el gusto que había en ti Y hoy en día no me importa que me haga bien o que me ponga fatal Yo sigo hablando de ti Me haga bien o mal, yo sigo hablando de ti Cuando tropecé con tu destino, cuando me nombraste dueño de ti Me haga bien o mal, yo sigo hablando de ti Frotábamos piel con piel y disfrutaba de todo tu ser Me haga bien o mal, yo sigo hablando de ti Hable de temores, hable de tristeza, hable de delirio, desde la esencia de mi corazón Me haga bien o mal, yo sigo hablando de ti Pero hoy estoy hablando de promesas y del universo que hay en mi Me haga bien o mal, yo sigo hablando de ti Hay dolor por la hipocresía de un falso amor Me haga bien o mal, yo sigo hablando de ti El sueño que había anhelado, quisiera estar a tu lado Te haga bien o mal, yo sigo hablando de ti Quise desarrollar el gusto que había en ti por mi Me haga bien o mal, yo sigo hablando de ti Hoy día no me importa que me haga bien o mal, sigo atrapado hasta el fin Me haga bien o mal, yo sigo hablando de ti Aunque me ponga fatal, hoy yo sigo hablando de ti Me haga bien o mal, yo sigo hablando de ti